Estuve nerviosa acerca de cómo iniciar el colegio. Realmente no sabía qué esperar. En Nords, mis profesores me impresionaron inmediatamente. Ellos tomaron el tiempo para conocer mi historia. El por qué estaba aquí. Yo fui más que sólo un hombre en la lista. Todos estaban dispuestos a compartir su experiencia conmigo. Y se hizo más fácil involucrarme. Nuevos programas atléticos están trayendo nueva energía al campus. Hay mucho espíritu en cada juego. He encontrado mi lugar aquí. Descubre tu espíritu. Descubre tu nuevo tú. Descubre Lourdes University.